Bueno, el amigo de la carrera de Gordana está aquí porque el 9 de junio hay un paro, paro de transporte, paro de esto, paro de lo que es, y la verdad que las paritarias del subtero se estanquear, ¿no? Sí, está en discusión todavía. El 5 de junio tenemos una nueva audiencia donde vamos a tratar de discutir algunas cuestiones y algunos puntos muy importantes para nosotros que no tienen que ver directamente con el porcentaje de aumento, sino con condiciones de trabajo. Hay que recordar que nosotros hacemos nuestra tarea en un medio insalubre y las condiciones de trabajo son muy importantes, tan importantes como la cuestión salarial. ¿Cuántas han sido? ¿Seis horas? En este momento seis horas, después de una lucha de muchos años, todavía no está declarada la insalubridad como correspondería, lo que nos permitiría tener otro régimen de trabajo, de vacaciones, jubilación, etc., pero es la pelea que tenemos por delante. ¿Cuánto cobran promedio por ese trabajo insalubre de seis horas? El promedio hoy está alrededor de 9.000 antes de cualquier arreglo que pueda hacerse en los próximos días. ¿Cuánto están pidiendo ustedes ahora? Las asambleas votaron hace unos meses, antes de empezar la discusión, 40% de recomposición salarial. O sea, de 9 a 12, digamos una cosa así. Aproximadamente. Más o menos. En un promedio ese sería el mismo. ¿Ahora están dando 9 de promedio? Hay un promedio de 9, 10, según la categoría, con antigüedad incluida, viáticos, etc., etc. Pero da mucho más que eso, me parece. En mano da un poco más. Lo que hay que recordar también es que hay muchos compañeros afectados por el impuesto a las ganancias, el impuesto al salario, como lo planteamos nosotros, y es una de las cuestiones que está dentro del pliego de nuestro reclamo, que se haga cargo la empresa, como en otros convenios existen, del impuesto que pagamos los trabajadores, que por otro lado es injusto, y por lo que vos decías del 9, nuestra posición, como lo ha sido siempre, por lo menos la mía personal, es que hay que participar, más allá de lo que hablamos siempre, la diferencia enorme que tenemos con las conducciones que llaman este paro, a pesar de que el modelo que ellos representan es el modelo que nosotros no queremos, y por eso hemos construido otro modelo, lo estamos construyendo, pero nos parece que contra los topes salariales, como decían ustedes hace unos momentos, los aceiteros se están peleando hace 25 días para que lo homologuen un acuerdo acorde a las necesidades que tienen, y el gobierno tratando por todos los medios de evitarlo, y contra un impuesto que es totalmente regresivo, cada vez se nota mucho más que es totalmente regresivo, que pagamos los trabajadores, y no pagan, como lo decían siempre también, ni Chevron, ni El Juego, ¿Van a parar, Clavio? La posición que nosotros vamos a llevar a las asambleas, como siempre lo van a decidir los trabajadores, es que hay que participar de esa medida, inclusive diferenciándonos de las conducciones que lo llaman, con algún tipo de medida diferente, justamente para denunciar también a estas... ¿El Gordo de Ciccobia está de acuerdo? No sé, no hablé con él en los últimos días. Pero ahora ya... Lo vi en un programa hace creo que una semana, donde él planteaba que estaba de acuerdo, que había que hacer algo contra el impuesto, no me acuerdo exactamente si dijo que estaba... Acá lo dijo. ¿Lo dijo acá? Acá dijo que si no daban tanta plata, no me acuerdo que no iba a ir al paro. Si era muy ridículo lo que daban, pero el Gordo estaba... No, pero una cosa es la paritaria, que nos incluye a nosotros, y lo que yo te estoy planteando es el 9 de julio... Ah, bueno, pero lo de julio, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No es un paro? Es un paro, sí, sí. Bueno, por eso nosotros, particularmente nuestra agrupación, va a plantear en las asambleas que hay que participar de esa medida. Esto al margen de las paritarias, decís. Al margen de las paritarias, porque el impuesto al salario, más allá de lo que se pueda arreglar en nuestra paritaria, sigue afectando a muchísimos trabajadores, y sumarle los reclamos que le sumamos siempre, que son los de los que no tienen bonos, tercerizados, trabajadores en negro... Una consulta muy práctica, esto quiere decir en términos fácticos que el 9 de junio para la línea B de subte y no las otras. Bueno, yo primero te quiero desmentir algo que ya se convirtió en un mito. En los últimos paros nacionales, o los paros convocados desde Transporte y otros gremios, todas las líneas pararon. No paró solo la B. La particularidad de la B es que, como hacemos asambleas con anterioridad, anunciamos con anterioridad que va a parar la línea, porque eso es lo que deciden los trabajadores, pero todas las líneas estuvieron paradas en el último paro nacional... Y el 9 de junio, la verdad me parece un poco extraña la situación que pare un gremio que ya cerró paritarias, ¿no? Excepto que el Ministerio de Trabajo no se la quiera a un buen hogar. No, porque nosotros consideramos, primero que el impuesto al salario nos sigue afectando, nos sigue afectando más allá de la paritaria. Y es más, en algunos casos, compañeros que pueden llegar a tener una recomposición de su salario van a pagar mucho más, o sea, van a estar más afectados. Entonces el porcentaje final termina siendo mucho menor al que realmente es. Y aparte también entendemos que la clase obrera no está dividida en compartimentos estancos entre sindicatos, sino que tenemos que pelear de conjunto, con la fuerza del conjunto, por los reclamos que son... ¿Cuántos ganan el Montormand, Claudio? Más o menos. El conductor está ganando, si no tengo mal el número en la cabeza, algo de 18.000 y pico. Por eso gana el doble que el promedio que vos dabas. Claro, hay que entender que tenemos antigüedades de 15 a 20 años, la responsabilidad del tren... Pero la responsabilidad mayor es la del señor que maneja el subte, ¿no? Yo soy conductor, tengo esa responsabilidad, cada vez que manejamos un tren, llevamos 1.200 pasajeros de ida, 1.200... Pero no te echas con nada. No, no, te digo que no es un salario exorbitante, es lo que debería ganar cualquier trabajador. Sí, tampoco es malo. No, pero es algo que está cerca de lo que se calcula, que es la canasta básica para cualquier trabajador. O sea, la vergüenza es que haya trabajadores en la Argentina que ganen 5.000, 6.000 pesos. ¿Cuánto calcula usted que hace falta para vivir? Y nosotros calculamos que por lo menos 15.000 pesos, que es lo que se calcula que 15.000, 16.000 pesos, la canasta familiar para una familia tipo, es lo mínimo que debería estar... ¿Cuánto personas para comer? Pagar alquiler, comer, vestirse, llevar a los chicos al colegio, viajar, las cosas mínimas, no estamos hablando de ningún lugar. La gente que trabaja en el subte paga alquiler casi toda. Pagamos alquiler la mayoría. La mayoría, ¿no? La mayoría pagamos alquiler, no tenemos la posibilidad de acceder a créditos tampoco, porque no los hay. O sea, esto es lo que a veces charlamos mucho con nuestros compañeros en los lugares de trabajo. Digo, la famosa década ganada, y todavía estamos hablando de trabajadores con 12, 14 horas de trabajo en negro precarizados, ¿por qué? Cobrando 4, 5.000, 6.000 pesos. ¿No ves que son 6 horas? No, no, pero yo no te hablo solo de los trabajadores del subte, te digo, de los trabajadores en general, como clase obrera en el país, no están en una muy buena situación, a pesar de que haya algunos que, como nosotros, con mucha pelea, esto nos costó 20 años de pelea, patoteadas de todo. Vos lo sabés muy bien, la UTA, la policía pegándonos, los gobiernos, antes el de la nación, ahora el de la ciudad, con campañas enormes contra nosotros, nos costó mucha pelea llegar a tener estas condiciones que no son las mejores tampoco. ¿Qué lucha personal la tuya? Te la reconozco, Claudio. Es la que corresponde, estoy convencido de que es la pelea que hay que dar, y con un grupo importantísimo de compañeros, es la pelea que nos comprometimos a dar hasta el final, y nos está yendo muy bien. El gremio es un gremio, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Marxista? ¿Responde a esa idea de la vida o no? No. ¿Vos sí? Yo soy trotskista, eso lo sabe todo el mundo, milito en el Partido de Trabajadores Socialistas, en el PTS. Una pelea bárbara. Y hay otros compañeros que no, hay compañeros en el subte que no son, no tienen ninguna simpatía, otros que son peronistas, radicales, que están con el gobierno, algunos que tienen simpatía con el gobierno, hay de todo. Lo que sí, lo que nosotros rescatamos, y lo que nosotros siempre planteamos, es un método que permita la representación genuina de los trabajadores, democrática, que es la asamblea, que decide, le guste lo que le guste al delegado de turno, o al secretario general de turno. Por eso te digo que la paritaria, a pesar de lo que se dice por ahí, no está cerrada nuestra paritaria, no conocemos hasta el final, cuál es la propuesta todavía monetaria, aunque se plantea que puede llegar a ser alrededor del 32%, porque tenemos otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con licencias para los padres y las madres con hijos enfermos, licencias que tienen que ver con mejorar las condiciones de trabajo. Nosotros tenemos compañeros que se mueren en nuestros lugares de trabajo, porque no están las condiciones de seguridad dadas. Estas cosas no las queremos más, y nos parece que son tan importantes como el dinero. El principio del 9 de julio para. No, yo no te puedo asegurar eso. Lo que yo te puedo asegurar es que hay muchos compañeros en el subte, como en todo el país, que están muy, muy enojados contra el impuesto al salario, por entender que es regresivo. Nosotros vamos a plantear en las asambleas donde nos toque participar, que hay que justamente parar ese día. 9 de julio, la semana que viene o la otra, ya estamos, es inminente lo que viene. Sí, los trabajadores decidirán, pero yo creo que la inmensa mayoría de los trabajadores, como ya lo demostró en el subte, está a favor de pelear por un reclamo que es genuinamente, sino de la clase obrera, sumándole los que no, se escuchan desde arriba, que es como te digo siempre, de los que no tienen voz, los tercerizados, el negros, precarizados, desocupados y jubilados. Gracias por venir. Gracias por la invitación. A contaros. ¿Cómo está el dólar blue, Lucio y ya voy a la economía con Carlos también? Mirá, el dólar blue tranquilo,